Les voy a enseñar a ustedes cómo hacer la mejor salsa en el mundo. Yo tengo todos mis ingredientes aquí. Primero que nada necesitamos aprender la barbecue, ¿cómo se dice? Asador. Sí. Y después avientes los tomates y los chiles a alcedor. Y ahora esperamos. Volteamos. Cerramos y esperar. Ya están listos. Los vamos a sacar. Aquí tengo mi licuadora. Yo quiero usar un mocajete, pero no tenemos, so está bien con esto. Ocupamos dos lados de ajo. Es como yo abrí mis ajos, como así. Sí. Y la otra. Es más fácil abrir estos. Pero yo pienso me voy a poner solo uno. Uno, porque estos es muy, muy grande. So, solo uno. Un cuarto de cebolla y cilantro. Y aquí tengo todos mis ingredientes. Me voy a poner adentro. Necesito quitar los culos. Uno más, uno más. Oh, ok. It's super full, so I gotta push everything down. Pienso si está bien. Solo falta la sal. La sal. Ya está lista. Vamos al licuador. Lista. Listo. Y el momento de verdad. Necesitamos probar. Oh, huele bien. Es picante. Es picante. Yo puedo huele. Es picante. Oh, my gosh. Es picante. Es picante, pero muy, muy bien. ¿Qué tú piensas? Vamos a ver qué tal le quedó la salsa, Sandra. La mera verdad que tiene un sabor buenísimo. ¿Cómo le quedó? Le quedó muy buena. Es picante. Sí está picante, pero así lo tolero. Pero yo pienso que esta salsa faltó algo. Unas buenas frijoles que he hecho en la casa. Hechos en casa. Hechos en casa. Carne seca que manda mi suegra. Que hizo cotija. Y pico de gallo. Vamos a probar. La mejor comida en el mundo. He ido a restaurantes caros, pero creo que ningún lugar tiene competencia con una comida como esta. No hay competencia. Esa es la mejor comida del mundo, la neta. Y el que diga que no, es mi enemigo ahora mismo. Sondra me sorprende cada día más, porque el día que yo la conocí, no sabía absolutamente nada de comidas mexicanas. Mucho menos cómo hacer una buena salsa. Punto para Sondra.